Ando pronunciando y tarareando, ¿cómo han estado? ¿Cómo le hacen para esa intro? Chingona, maje, ahí un día que iba en un viaje largo, en tren, entonces yo suelo aprovechar mucho el tiempo, ¿sabes? Siempre ando leyendo y buscando cosas y dije, nada, la voy a poner de otra manera, y ahí está ya no te hagas el maje, ¿qué onda yo sé word? Saludo Marcelo Larín, Larín unos me ponen Marín, yo no soy Marín, soy Larín bueno, vamos a ver qué más cosas han pasado durante la semana, el próximo domingo voy a tener una nueva sección para todos, todos, todos yo estoy seguro que les va a gustar mucho buenas, saludos, saludos a todas las people nada, vamos a actualizarlos las cuestiones del dron también que es bueno que todos sepamos lo que está pasando y antes, por supuesto, vamos a darle una media lectura a todos los aconteceres acá en el Salvador vamos a hablar del dron ya dentro de unos momentos dice, además se registran 34 casos sospechosos entre nacionales y extranjeros en su gran mayoría contactos de un costarricense infectado es que Costa Rica es el que lleva ahorita la punta de todo Centroamérica de infectados Costa Rica en alerta María tras nueve casos confirmados de coronavirus oiga, esto es cabrón porque los ticos por lo general a uno les guste, a otro no les guste los ticos siempre son los que van punteando en cultura, en economía y ellos suelen ser los primeros infectados pero claro, es que por otro lado como tienen buena economía los ticos viajan mucho andan por todo el mundo entonces lo sé porque yo me los he encontrado me he encontrado a más costarricenses que a salvadoreños en algunos viajes que he tenido que hacer me los he encontrado mucho y ese también es un análisis que muy pocos hacen pero deberíamos de ver que los centroamericanos los países latinoamericanos que más se han condallado son los que tienen mejor economía porque sus compatriotas son los que salen y entonces cuando regresan lastimosamente pues ya traen el virus pero véanlo bien se van a dar cuenta que así es la cuestión el virus comienza así atacando la primera economía y está China clac, se lo torció el coronavirus yo realmente pienso que eso yo sinceramente pienso que eso fue una creación para torcerse a China estoy muy convencido ya es algo que lo he venido viendo en distintas otras enfermedades como la del ébola siempre suele ser así los fármacos son los que ganan en palabras sencillas nos enferman para después vendernos la medicina, las mascarillas y un billetazo aquí sigue el presidente poniéndose las pilas en sanear todo el aeropuerto la última fase de sanitización en el aeropuerto internacional de El Salvador ahí lo pueden ustedes observar el presidente la verdad si se está poniendo las pilas porque eso que se viene no es no es un joven no es una cosa muy fácil estamos hablando de que puede convertirse en una pandemia en El Salvador así que bueno vamos a ir ya a lo que nos compete directamente acá en otras cosas en otra información que también quiero darle he entrado en contacto ya con con el amigo el youtuber verdad que lastimosamente tuvo que dejar el país vamos a tener una la versión de él de él vamos a mostrar unos aspectos que me parecen muy importantes así que cinco lo vamos a tener en vivo y en directo bien dicho eso quiero hacerles a todos una propuesta ustedes saben que hemos hablado sobre los drones verdad así que así que vamos a a ver toda esta situación esta semana voy a ver si me puedo reunir con cinco la verdad a mí me interesa mucho el caso de él porque es una radiografía de lo que pasa yo estaba hablando con él así que voy a ver si me puedo reunir con él aún no no doy toda esa seguridad porque antes quiero terminar una cuestión que es esta cuestión de los del drone quiero quiero notificarlos a todos los que están escuchándose bueno aquí en Suecia quería contarles hay ciertos reglamentos parámetros que uno tiene que llevar en otros países son más libres y otros no aquí Paypal te permite cierta cantidad de dinero como ustedes lo van a ver a continuación así que pongan atención a todos los que están los que se han visto porque me he visto con ese inconveniente que bueno es bueno que ustedes también lo sepan cómo está el Basel cómo van sus cuentas lo vamos a mostrar en este momento permítame voy a voy a ingresar a mi correo permítame bueno voy a ingresar al correo y aquí lo tenemos bueno antes de eso quiero decirle que que 5 está muy bien yo no he seguido su transmisión sino que la verdad hablé con él como me comuniqué con él intenté saber cómo él está si necesita ayuda porque le he ofrecido mi ayuda también en cualquier cosa que yo pueda colaborarle pues lo voy a hacer así que ya vamos a tener con mucho más tiempo la manera en cómo comunicarnos y cómo saber de él porque yo creo que estas cosas sí tienen que saberla tienen que saberlo todo así que vayan todos los que han donado así que quiero que lo vayan a ver permítame ahí está permítame solo quiero escribir un un mensaje acá permítame permítame solo quiero me falta una pequeña clave bueno ahora sí ya estamos vamos a ponernos al tanto de todo miren aquí dice 19000 quiero que ustedes vean que hemos que se ha hasta acá es donde está la cuenta quiero que ustedes vean hasta ahorita pero aquí me ha surgido un problema en mi cuenta dice este es un tenemos un problema con tu cuenta tienes que resolverlo para tener acceso a toda la cuenta esto es algo que me lo ha puesto Paypal ustedes aquí lo pueden ver perfectamente ahí está me voy a mover no sé si lo pueden ver aquí está aquí lo pueden ustedes ver visualizar aquí lo pueden ver entonces ahí dice que yo tengo que resolver pero que tengo un problema con mi cuenta y que yo tengo que resolverlo ahí lo pueden visualizarse entonces hasta hoy y que tenía que ser tenía que sacar un poco de dinero porque hay olvidados que aquí en Suecia Noruega Dinamarca tenemos cierto límite creo que son alrededor de 2000 o 1500 dólares en esa moneda moneda de dólares que vos puedes tener en Paypal ya después tienes que hacer otras cosas para poder tener más si no igual cuando vas sacando es de la misma manera ahorita quiero que todos vean el estado de cuenta y todo lo que ustedes han donado quiero decirles que yo solo he agarrado por el momento solo en Paypal a todos los que tienen drone efectivamente también los he dejado en pausa ¿por qué? porque yo suelo ser muy estricto y ordenado y hasta que no tengo toda una cosa yo sigo con la otra en vez de tener muchas cosas a medias primero es en esto así que vean acá tomen en cuenta que son 19.561 SEC o sea es la moneda es la corona la corona sueca ahí está es 19.561 coma 73 no es dólares para que usted sepa entonces vamos a ver ahorita aquí dice reciente actividad voy a voy a colocar la reciente actividad pero voy a omitir los nombres como siempre se lo hago porque muchos en el correo me dijeron que muchísimas gracias por haber guardado su anonimato porque es así ustedes saben que en estas cuestiones está la pues sí y a veces la extorsión y cosas así entonces yo me reservo mucho de todos los datos pero si están ahí todas las cantidades que ustedes van a ver a continuación si me da un momento usted va a ver la va a ver ahorita todo a partir de el 3 de marzo miren hay como hay unos que no tienen el número permítame hasta aquí sweetbank bueno entonces hasta aquí vamos a ver es que necesita necesito enseñarles aunque sea un nombre para que ustedes vean desde dónde es que empieza todo esto miren voy a enseñarles desde el 3 bueno les voy a enseñar desde acá fíjense ustedes porque en esto ustedes saben yo soy muy transparente porque por dinero uno no puede manchar su imagen eso solo lo hace Mauricio Funes flores y todos los de arena menos yo así que vamos a verlo ahorita para que ustedes vean vamos a llevar el conteo porque esto hay que hacerlo muy transparente y les voy a decir el plan que tengo ya fui a cotizar unos quiero que aquí lo vean porque me han dado duro por todo Suecia aquí quiero que ustedes vean aquí está este que vale ay dios no traje el otro pero este es el que les había enseñado que valía 2000 aquí está mire aquí está el precio que usted lo vea viste el teléfono si bueno aquí es el precio que usted vea 36 mil 990 coronas eso es es decir que anda más o menos 3 mil 3 mil 700 dólares eso es lo que cuesta este drone 3 mil 700 dólares este es el que fui a ver apenas lo fui a ver el sábado he ido a distintas ciudades de Suecia a muchas ciudades he ido y bueno también he cotizado una Israel y perfectamente hay de estos hay de 20 mil hay de 50 mil dólares hay de 20 mil dólares hay de 15 mil 10 mil 6 mil este que es muy bueno que es el que yo les enseño a ustedes en youtube que le puede servir a la policía le puede servir a quien a quien lo ocupe los bomberos a quien ustedes quieran ahora ahora si quiero que tomen nota todos ustedes hermanos salvadoreños y vamos a verlo a partir del 3 de marzo si no me falla la memoria es el 3 de marzo que yo inicio la campaña vamos a verlo ahorita aquí usted va a ver satélite connection ahí ese es el único vea usted 3 de marzo aquí voy a empezar la sumatoria comenzamos con 50 dólares así que usted saque su calculadora y va a ir sumando entonces ten en cuenta que esta es la primera cantidad 50 dólares es más le voy a enseñar la segunda para que usted tome en cuenta y luego voy a quitar los nombres y me voy a quedar solo con las cantidades para todos aquellos que han donado sepan que su dinero ahí está la segunda cantidad es una de 500 permítame solo le voy a para que solo aparezca el nombre para que solo aparezca el ahí está permítame allí estamos perfecto ahora sí bueno voy a compartir la pantalla y veamos aquí para que usted vea todo el mundo quiero decirle que solo fue a través de paypal que recibí dinero a los de como se llama a los que me escribieron en whatsapp a ellos a ni uno le he recibido dinero de nada entonces usted vea 50 500 dólares una persona donó 500 dólares otro donó 50 aquí van 600 y como aquí hay una combinación de monedas de corona y de eso voy a dejar las coronas si quiere para después pero hasta ahorita llevamos 600 mire observe bien 50 500 dólares 50 dólares son 600 dólares estos son 2 dólares aquí otro 100 otro 100 5 dólares 20 dólares 100 dólares 100 dólares este este es un pago mío que siempre lo tengo que hacer son 59 centavos 59 coronas que son 5 dólares pero eso es cosa mía que una suscripción que tengo de una aplicación si que son como 6 dólares pero ese es de mi cuenta que yo ya tenía 30 dólares hasta esto hasta esto habían 8 2227 coronas estas 8 2227 coronas entonces las vamos a ir sumando para que usted vea el total que se había recogido permítame para que usted sepa que su dinero está ahí hermano yo sé lo mucho que cuesta ganarse el dinero imagínese a mí a veces me toca a las 4 de la mañana acostarme de trabajar cuando me toca turno de noche 227 punto 56 bueno vamos a seguir y aquí siguen ustedes 9 dólares 9 dólares 1850 coronas coronas y ahí sigue y el último total y aquí otra vez se sacan 2.000 coronas así que póngale que llevamos 10.000 coronas 10.000 coronas llevamos ahora vean ustedes todos los que han donado saben que ahí están sus montos además su inicial de su nombre su letra final está apareciendo entonces ahí está 100 dólares 907 coronas 40 dólares 20 225 500 coronas 907 25 181 punto 46 673 100 272 acuérdense los que han donado su inicial va a estar está ahí así que todos van a saber su cantidad y todo entonces esto fue el día de ayer 20 dólares en total como ustedes pudieron verlo nos vamos a quedar con con un total de permítame Moisés Luna solo voy a decir el nombre de él es el último que donó 20 dólares ah y quiero decirles que también habían aquí mexicanos de mi otro canal que nos siguen entonces ellos también se pusieron las pilas a ayudarnos entonces el monto que ha quedado es de 19.561 ahí usted lo puede ver entonces estos 19.000 son alrededor casi bueno vamos a hacer ahorita ya de un solo la conversión de moneda para que usted sepa más o menos ya cuánto se tiene ay perdón traductor google me salió perdón convertir moneda qué pasa si lo vamos a convertir a dólar de una sola avestruz Swedish Corona mire vamos a convertirlo completamente para que usted vea en esto cuánto usted tiene 19.000 aquí lo tiene usted ¿cómo se hace aquí para convertirlo post que este nunca lo había ocupado pero andan como 2.000 dólares permítame permítame quiero darle exactamente y le voy a proponer un plan a usted mire pam 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 que extraño porque yo este era el que usaba siempre empezado y hoy resulta que lo han cambiado bueno de los correos que muchos me mandaron me decían que querían ahorrar mucho más dinero por mí no hay nada si ustedes saben que el dinero de ustedes ahí está se corona sueca entonces 19.561 son 2.091 dólares más 10.000 coronas que ustedes vieron o sea que tendríamos 3.000 dólares que ustedes están viendo ahí 2.091 y 10.000 que logré sacar entonces ahí usted saque su deducción por ende tendríamos 3.000 dólares aquí yo le hago una le hago una una propuesta si usted quiere y me gustaría que me escribieran todos al correo los que han donado me gustaría si me pueden escribir el correo porque es con ustedes que yo debo de consultar todas estas cuestiones bien el drone los drones yo pensaba irlos a comprarlos porque yo quería ir al salvador aunque sea de 3 días o 4 días o de 2 días no importaba porque yo tengo compromisos aquí pero claro de mi dinero no el de ustedes porque ustedes lo están viendo que va a estar intacto su dinero que pasaba dentro de todo esto yo pensaba ir comprarlo porque hay una tienda allá en el salvador donde también ya averigüé y hay uno de 20.000 de 3.000 etcétera etcétera hay de esos entonces sucede que mi plan era irme a el salvador comprarlo y después ir a la asamblea legislativa adquirir un permiso porque hay muchos diputados que me han dicho mira compralo y venite para acá y estando ahí en la asamblea ahí mismo gritarles a todos decirles sus verdades con el drone y un discurso que tenía ya elaborado ese era mi plan porque porque el efecto político que se está dando es muy grande como ustedes saben nosotros fuimos los primeros que sacamos eso de ayudar luego lo replicaron otros funcionarios también que me gustó muchísimo eso pero no quería que hubiera una confusión ni para los otros youtubers que creo que están recogiendo también y otros funcionarios no quería que hubiera una confusión para que después no le digan a él el dinero que donamos a Larín o al revés el dinero que le dimos a aquel no 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 sino que supiéramos esa partición entonces ese era mi plan mi plan era comprar un drone de esos que valen tres mil dólares y ir porque más que quiero que entendamos cuál era realmente la figura de todo esto si bien es cierto no íbamos a resolver nada mucho con un drone iba a ser una ayuda claro que sí pero ustedes vean el efecto que hicimos cuando yo dije voy a donar un drone y lo iba a hacer bueno lo vamos a hacer entonces hubo funcionarios que dijeron yo también yo también vi youtubers vi otros empresarios diputados que empezaron a decir que también lo iban a hacer vieron como si empezamos a causar un efecto empezamos a despertar conciencia es decir bueno ¿por qué no lo hacemos nosotros? entonces ese era mi objetivo que despertáramos la conciencia y vemos que si no nos podemos ayudar nosotros el pueblo entonces ¿quién? ¿quién va a ser? nadie nadie entonces si el pueblo no nos ayuda entonces ¿quién nos va a ayudar? no podemos esperanzarnos a que vengan los diputados y hasta que les ronque el culo vayan a aprobar el dinero no podíamos esperarnos entonces ¿qué sucede dentro de todo esto? lo que yo he pensado dentro de todo todo esto es lo siguiente ¿qué puedo? hay un funcionario que yo creo que ustedes ya lo conocen se llama Alejandro Mason Alejandro Mason bueno yo no tengo ah sí, sí, sí ya me acordé que lo conocí Alejandro Mason fíjense Mason ha recolectado él con ayuda porque él aquí ha puesto los nombres de funcionarios hay que recordar que Alejandro Mason trabaja dentro del gobierno entonces trabaja dentro del gobierno y él ha recibido ayuda de los de gente del gobierno del presidente y de todos y como a mí verdad ese soy yo veanlo aquí lo tiene él good afternoon y ahí tiene él las donaciones que le han hecho de distintas partes aquí está ah aquí aquí está aquí exacto aquí está aquí está exactamente lo que dice aquí Alejandro entendió muy bien y él dice sí bueno ustedes saben que yo publico los donantes ahí está no publico los nombres solo los donantes entonces a mí se me ocurre si ustedes gustan si ustedes quieren en que en vez de que hagamos distintas donaciones hagamos una sola y si ustedes gustan yo le entrego el dinero a él le entrego las cuentas de lo que se recibió y ese mismo monto es el que va a recibir Alejandro y yo creo que con lo que él está haciendo más la parte que nosotros hemos recogido vamos a hacer más todavía entonces como yo por lo del coronavirus saben que es que por eso es lo que más me impide porque si yo me voy por un lado si me voy por España el presidente no sé si deja entrar por allá al menos sé que si vas de Italia no puedes de Alemania no puedes de Francia no puedes entonces yo no puedo perder 30 días pues si no me dan en la nuca el trabajo y aquí tengo responsabilidad entonces Alejandro Mason también está haciendo su campaña como aquí lo dice entonces si ustedes gustan podemos darle a él el dinero que he recogido y yo se lo puedo poner se lo puedo entregar el día de ahora se lo puedo mandar con una persona de mi confianza y bueno aunque el dinero en Paypal ahí va a estar porque ahorita yo no lo puedo sacar incluso les voy a mostrar que no se puede pero pues yo tengo de ahí de mis ahorros y se lo puedo mandar a él y hacemos una sola campaña y empezamos a recolectar todo el dinero yo me voy a unir también a la de Alejandro Mason porque es mucho más fácil que nos unamos todos de un solo como una gran especie de teletón ¿qué les parece a ustedes eso? ustedes díganme o sea nosotros podemos seguir perfectamente haciendo la nuestra la podemos seguir perfectamente pero yo creo que así como iniciamos que yo inicié primero después Mason o otros youtubers al final de todo nos unamos de un solo y lo hagamos eso es lo que yo pienso pero me gustaría a mí que todos los que me han mandado todos los que me han mandado dinero me escriban en un correo si están de acuerdo así que si están de acuerdo me publican me ponen en un correo y bueno nos ponemos en contacto ¿les parece? seguro que sí únete con Alejandro perfecto si eso es lo correcto me parece excelente perfecto hermanos entonces vamos a hacer eso muy buena tu idea dice yo lo hice a la cuenta ahí está mira ahí está Yewerly dice yo lo hice con Mason yo lo hice contigo yo no confío en Mason no no miren yo sinceramente en Mason si fuera Ernesto Mason yo no confiaría en él pero yo conozco a este Alejandro le he visto creo que en dos ocasiones pero he venido viendo su trayectoria así que ¿qué les parece? si excelente día él sabe lo que se necesita de oferta claro porque es que él trabaja ahí él trabaja en eso de seguridad entonces ahí está vuelvo otra vez se han recogido espérame permítame ah otra cosa como vuelvo a decirle y esto esto es lo bueno mira eso es lo bueno de hacer las cosas bien transparentes porque tomar iniciativa que empecé no tiene nada que ver vieron ustedes esta cuestión ¿por qué? porque seguramente a él le estaban reclamando a Ernesto Mason y qué bueno que yo les dije yo no tengo que ver con Ernesto Mason y él le vuelve a aclarar que él no tenía nada que ver conmigo ¿por qué? porque en esto la gente se puede confundir así que hasta hoy tenemos un sumario aquí lo ven ustedes 19.567 all done permítame aquí tenemos un sumario de 19.561 coronas pero pero yo ya tengo mil diez mil coronas que son las que he sacado para que me pueda tener ahora el dinero ahorita yo no lo puedo sacar como ustedes ven yo tengo un problema que tengo que resolver vamos a verlo aquí ya está bueno solo para que ustedes vean mis problemas aquí son que yo no puedo enviar dinero no puedo usar Paypal por el momento dice que solo puedo recibir aquí ustedes lo pueden ver esto es lo que me ha pasado hoy dice tu acceso es limitado y es temporal así que esto es para que ustedes vean que ahorita ya tengo un problema con Paypal ahí está ustedes lo están viendo ahorita creo verdad que lo están viendo ahí entonces ya tengo un problema con Paypal que yo puedo recibir dinero pero yo ahorita no puedo sacarlo ahí ustedes lo pueden ver send money o payment yo no puedo hacer ese tipo de dinero no puedo usarlo no puedo mandar y bueno no puedo por el momento ahí lo pueden ver ahorita estoy bloqueado porque como mi cuenta de Paypal por lo general Suecia está muy controlado entonces yo lo ocupo para hacer tres pagos de eso entonces me llevan me llevaba a tener casi solo 800 o 500 dólares pero de repente pum hay un salto grande entonces tengo que ir ahora al banco tengo que ir a explicar tengo que ir a hacer muchas cosas para que me amplíen un poco más entonces para que no tengamos problemas y justamente el dinero que ustedes tienen ahí yo lo tengo de ahorros entonces voy a mandar ese dinero a Alejandro Mason que son alrededor de un poco más de 3 mil dólares ahorita ustedes lo contabilizaron así que ahí está ahí ustedes lo pueden ver perfectamente lo digo ya porque yo no quiero que tengamos en el futuro malos entendidos probablemente después podamos ayudar o podamos hacer otra vez esto pero quiero que ustedes demostrarles que yo no puedo ahorita sacar de dinero y qué pasa que si ustedes van a seguir donando entonces para reponerles ese dinero me va a costar un poco más porque como tengo dinero ahí en el banco pero no me va a alcanzar para reponer todo lo que ustedes están llegando hasta ahorita si puedo puedo sacar los 3 mil dólares fácilmente y ponerlos hoy 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 los puedo poner y esta tarde Alejandro Mason si él quiere nos lo quiere recibir también le podemos dar el dinero entonces quiero que ustedes se fijen pero vamos a ver cuáles son los problemas los que saben inglés perfectamente se acaban de dar cuenta de lo que le estoy diciendo ahora vamos a ver cómo está la cuestión permítame solo quiero porque si quiero ver si no me aparecen mis datos personales ah ahora sí entonces bueno entonces sí les voy a mostrar ahorita cuál es qué es lo que dice acá porque es importante que ustedes vean bueno aquí me ven y dice estas son las cosas que no puedo hacer y aquí ya me especifica hoy hoy no puedo aquí está no puedo usar el paypal no puedo hacer unos pagos no puedo mandar dinero ahí está bloqueada así que eso es para que ustedes vean lo que yo no puedo hacer así que quiero que lo tengan muy en cuenta eso así que yo sugiero que todos los que quieran donar se vayan con Alejandro Mason oigan así que Alejandro Mason es una persona altamente confiable él tiene un poco más de acceso porque él está en la cosa de seguridad entonces yo sugiero eso aquí como les digo como él trabaja en el gobierno los funcionarios empezaron también a donarle entonces mire pues ahí está el grill 500 dólares y hay personas que le comenzaron a donar entonces en vez de estar yo recogiendo porque yo estoy yo recogiendo él recogiendo y yo no sé si hay otro youtuber que están recogiendo entonces llegó el momento de que nos unamos en una sola entonces esa es mi propuesta los que me han donado ustedes me dicen lo hacemos así no qué es lo que ustedes opinan ahí está entonces es lo que yo hago pero ahorita los 3 mil dólares y algo que tienen que son 3 mil ustedes han hecho las cuentas los 3 mil eso sí los puedo mandar hoy mismo y hoy mismo si Alejandro quiere tendría el billete hoy mismo tendría los 3 mil dólares entonces qué opinan ustedes se lo damos hoy o o no yo eso es lo que lo que creo bueno eso es lo que yo lo que yo opino así que familia ahí me dicen ustedes lo que quieren por favor les pido a todos los que han donado que lo pongan en el correo y lo empezamos a hacer porque yo creo que vamos a hacer una gran alianza más 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 grande de lo normal más grande entonces hoy va a ser el último día que yo agarro que me ponga mi dinero para el drone yo le pido que por el momento ya no me ponga dinero para el drone que aquí lo dejemos anda usted hizo las cuentas yo le he enseñado los números no los nombres solo los números y anda alrededor de 3 mil dólares 3 mil 100 dólares y usted lo pudo ver no he agarrado ni de Western Junior ni de ninguna otra manera solo lo hice a través de Paypal entonces si usted me dice lo armamos y lo hacemos si lo dice Marlarín yo no lo confío en él pero tú lo conoces si si yo lo conozco y y a mí me parece una persona muy confiable de hecho les digo en ocasiones es lo seguí muy bien desde aquella vez que le robaron un celular no sé si ustedes se recordarán para mí es muy confiable Alejandro Mason así que él también trabaja en el gobierno y lleva todo eso así que para mí es una es muy confiable Alejandro gracias a Alejandro también hizo una gran lucha el cabrón por destapar la corrupción por él nos dimos cuenta de recibos de sobresueldos también que tenía así que yo los invito a todos de que nos unamos en una sola nosotros como Nueva Revolución pudimos hacer yo ahorita no puedo hacer mucho porque me han bloqueado el Paypal pero cuando regresa a El Salvador voy a abrir una cuenta y vamos a hacer una fundación de la Nueva Revolución voy a agarrar de ustedes ustedes mismos de la diáspora voy a a pedirles candidatos y vamos a formar una fundación Nueva Revolución y ahí vamos a transparentar todo lo que se vaya depositando de ustedes mismos así cuando surja algo podemos ayudar si ustedes quieren yo lo voy a hacer de mi parte ya si más adelante algunos de ustedes se quieren unir lo hacemos así que miren ustedes me dicen ponerle llave a José Cruz pero ustedes me viven diciendo que les dé la llave y ahora que ustedes tienen llave y todo resulta que no pueden bloquearlo vamos a ver yo voy a poner quieto este cabrón vamos a ver quién es ahorita lo voy a poner quieto ahorita a ver mira aquí está María que perfectamente puede hacerlo vamos a ver el drone ustedes nunca prenden dundos pero también que diga que son de la nueva revolución claro yo le voy a decir eso bueno ahí está unos dos son una gran familión listo entonces vuelvo a decirles otra vez Alejandro Mason es un funcionario del gobierno incluso le digo muchos funcionarios del gobierno le han ayudado a él en esta iniciativa que también ha retomado entonces él sabe y si los funcionarios y yo lo conozco también Alejandro Mason por su trayectoria y veo que ha sido muy recto ha sido bastante recto incluso cuando ha cometido errores va a lo reconoce perfectamente entonces yo confío en Alejandro Mason y he decidido que nos unamos en uno solo oiga pero quería contarle a ustedes cómo va todo ustedes ya vieron los números y cualquier duda que usted tenga usted que me ha mandado dinero a través de Paypal que es el único medio que yo he recibido dinero así Paypal lo puede hacer así que vamos a unirnos todos mi número perfecto ahorita se los voy a colocar porque todavía tengo un chancecito aquí está el número de teléfono vaya ahí está el número de teléfono usted puede llamarme y vamos a ver ahí está el número de teléfono así que si usted llama ahí está si usted quiere llamarme pues lo va a hacer ahora mismo bueno ahí voy a estar atento para su llamada bueno mientras mientras llega ahí les dejo el número de teléfono pero quiero también mostrarle más ser transparente y que usted vea es que tampoco puedo sacar ya dinero de Paypal miren ahí está estos son 19.059 entonces yo le doy transfer money entonces le doy transfer money y aquí me lo convierte en moneda que usted ha depositado miren yo le doy transfer money y cuando le doy transfer money transfer to your bank le doy transfer to your bank y dice no esto no puede ser no tengo ese acceso a mi cuenta quiero que usted lo vea perfectamente para que usted no vaya a creer que yo me he quedado me quiero quedar con su dinero no sino que le hago don y me vuelve a mandar y aquí me vuelve a dar la notificación este es un problema con tu cuenta tienes que resolverlo entonces así están las cosas cada vez que yo le doy o le puedo dar a este transferir y bueno ahí vuelvo a darle otra vez y me dice que no que yo no puedo eso es para que usted vea entonces por esa razón es que me va a dificultar más si usted me da dinero para el drone me va a dificultar un poco más así que como nueva revolución hasta aquí terminamos la recolecta del drone y hicimos ya les voy a decir más o menos cuánto fue pero según ustedes vieron tomaron apunte fueron un poco tres mil dólares tres mil cien algo así porque tengo que convertirlo en moneda y no sé de aquí a través de Western Union cuánto va a ser la conversión total pero para que usted lo sepa y bueno Leiche Irving el dinero lo tiene que soltar en la asamblea legislativa no ustedes dice el dinero lo tienen que soltarlas si pero es que si nosotros si nosotros no lo hacemos no nos ayudamos entonces quien tenemos que tomar la iniciativa y como vuelvo a decirlo el impacto va a ser mucho mucho más grande que bueno ahí está miren me han caído un chingo de mensajes pero no sé para qué me piden el número de teléfono si no me llama quieren tener una conversación hot conmigo qué onda así que bueno ahí está eso es parte de lo que ha acontecido entonces qué les parece a ustedes hacemos así le entregamos los poco más de 3000 dólares Alejandro Mason este día si ustedes me dicen sí pues se los vamos a entregar ahora es lo que ustedes digan oigan yo vuelvo a decirlo permíteme aló quién habla Marco Buitrago qué pasó Marco Buitrago cómo estás te vengo siguiendo desde hace como seis meses y soy intérprete traductor orgullosamente salvadoreño es importante y quiero colaborar con tu canal de una manera especial porque me gustaría que tu canal llegara algún día a ser el río perfecto mejor pero fíjate que no te escuché no te escuché bien brother así que decir repetirlo otra vez yo soy intérprete traductor profesional salvadoreño bueno ya ve que no le pude escuchar no le escuchaba nada no sé qué es lo que le ha pasado brother sí aló quién habla sí qué pasó mi brother cómo estás aló oiga aquí todos están se ponen nerviosos por hablar conmigo creo yo aló cómo estamos bien brother y vos qué onda contame todo bien gracias por responder creí que me ibas a responder hombre tranquilo yo siempre respondo aquí a todos los brothers mira oíste como que hay un retraso cuando estoy con el celular y la llamada sí pero es que youtube le agarra como los diputados también tienen un retraso si vas a conseguir un drone fíjate que yo tengo un drone pero es de la marca de J entonces todo todo esa toda esa línea de de J está bien que yo la recomiendo y para lo que el presidente necesita pues es esa marca porque hay una alta gama de drones que traen las cámaras infrarrojas térmicas y son intercambiables yo uso un mavic pro y un zoom y esos nunca me han fallado así es que yo recomiendo la marca de esta de J perfecto los drones de esas se llaman creo que expriter o enterprise va perfecto hermano mucho gusto ven y espero algún día estrechar ahí la mano si te encuentro en el salvador porque la verdad viajar a europa no no puedo porque no pues no tengo el motivo yo pues y yo no soy suficiente motivo no pero este este año voy a ir a dar una conferencia a estados unidos así que espero verlos por allá yo vine aquí y bueno vino este walter y yo lo fui a ver porque estaba algo cerca si sería algo cerca donde vos llegarías pues es posible que vaya va dale pues entonces voy a ver si voy a una conferencia a par de tu casa para que vayas tengo muchos deseos de conocerte yo dale pues no me lo digas eso porque va a decir que te está derritiendo la margarina dale pues salud cuídate mucho bueno ahí está amigos aló aló desde australia no sé qué hora es desde australia correcto ya ve ya te tengo identificado cómo estás hermano bien tranquilo aquí chingón el salvador australia no me entre la llamada mario mira que hay muchos de australia que me llaman si me aquilamara queremos a esta revolución bueno cuando son 30 años 30 años yo 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 ya yo tengo 48 años voy a cumplir ahora en marzo y llegué acá a los 16 años y salimos por todas esas ratas que están allá ya era hora que teníamos que sacarlas vivís en melbury no vivo en sydney fíjate que chévere en la capital en la en la en la ciudad más hermosa del mundo gracias a dios supuestamente todas son hermosas siempre y cuando vivas en ella me entiendes ahí ahí latinaste bueno cuando vaya ahí me da donde estar oíste cuando vaya a sydney no hay nada oíme estaba viendo todo el programa y todo eso y esa cosa que creas hacer yo no soy nadie para opinar para 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 decirte que hacer eso pero una opinión sería lo más bueno que estás queriendo hacer es unirte con este tipo el mason ¿sabes por qué? porque entre más dinero porque entre más dinero recolectemos ¿me entiendes? yo todavía no me había dado cuenta que estaban recolectando porque viste por el cambio de horario a veces me llega la la campanita a las 3 de la mañana acá son las 4 de la tarde ya faltan como 2 o 3 minutos no sé ahora te digo exactamente las 4 de la tarde ¿me entiendes? del día lunes entonces es complicado pero para donar un par de dólares no cuesta pero si lo hacemos todo por aparte vamos a pienso esta es mi opinión y rápida antes porque tenés más llamada si lo hacemos todo por separado vamos a comprar cosas que se van a echar a perder rápidamente si lo hacemos todo junto vamos a comprar algo bueno que va a durar y va a ser espectacularmente mejor esa es mi opinión perfecto hermano muchas gracias oíste ok un saludo cuídense y hasta la próxima hasta la próxima brother bueno ahí está mire aquí hay una en el chat y luego ha explotado todo el chat y el chat me acaban de decirme yo porque no puedo mostrar los números ya que me aparecen puros números y eso también lo tengo mucha seguridad pero aquí hay muchísimas personas que tampoco confían en Alejandro Mason aquí lo puedo ver mucho muchísimo pero y como la llamaba este señor de Australia de igual manera entonces quiero pedirles a todos yo se lo digo que yo confío en él y yo no confío en cualquiera pero yo vengo viendo toda su trayectoria todo lo he venido viendo he visto funcionarios también que han depositado con él de hecho me gusta mucho que él remarque eso cuando él dice la campaña de Larín es otra la mía es otra eso es bueno también porque porque él está diciendo yo soy el que le va a entregar cuentas no Larín y como yo lo dije la mía es otra y la de él era otra verdad porque nosotros fuimos los primeros que iniciamos con esto después lo replicó él después lo replicó creo que otros youtubers porque ese era el efecto hacer un efecto dominó de mi parte yo sí confío confío en él de que esto vamos a llegar donde es él es el que tiene más que perder más que nosotros él es un funcionario de gobierno él está en el área de seguridad así que eso es lo que yo pienso verdad yo estoy seguro y le vamos a dar seguimiento a todo esto pero con él le han donado funcionarios de seguridad le han donado y también algunos diputados también en mi caso se acercaron unos diputados pero yo no quise agarrar dinero de los diputados sinceramente porque sentí que era contaminar el dinero sagrado de todos ustedes así que eso es lo que creo que ahora ya hicimos nuestro pedazo yo puedo abrir una cuenta de ahorro aquí en Suecia para que usted me deposite a mí sería perfecto pero creo que ahorita estamos en un buen momento para lo que hemos recolectado dárselo a él y ya se sumaría tres mil dólares más a la cuenta de él así que eso es lo que yo puedo si yo le digo yo confío en él y lo podemos hacer así que dice Larín miren aquí hay uno no sé si el chat va dice Larín ¿por qué no lo haces a través de Walter Araujo? por aquí va a aparecer un chat quiero ver quién fue el que le dice Alcon 99 aparece bueno ya vamos a ver por qué aparece Alcon 99 y dice ¿por qué no lo haces a través de Walter Araujo? bueno Walter Araujo también ha donado 100 dólares con Alejandro Mason donó 100 dólares pero él no es que miren esto es mucha responsabilidad no crea usted que es muy fácil aquel que crea que voy a recibir una donación para esto se requiere de mucha mucha organización de mucha transparencia ahí entonces y yo no estoy diciendo que Walter se iba a robar el dinero pero es mucha responsabilidad de todo eso a mí por eso les quise entregar cuentas de todo y de cada uno de ustedes así que eso es aquí voy a llamar a hacer otra llamada porque quieren quieren seguir llamando vamos a ver bueno aquí tenemos otra llamada de Australia así que hola hola como está de Australia también verdad si de Australia si como está muy bien muy bien aquí amiga escuchar encantado de escucharte y vos que horas allá igualmente he tratado de contactarte pero es que como uno saliendo ahí en público como que se pone nervioso si en serio porque todo el mundo te estoy escuchando no y que onda contame algo contame que onda lo último que yo supe es que ibas a tener un baby de verdad voy a tener un hijo eso es lo que yo escuché según lo que la gente ponía ahí que tú estabas esperando un baby un bebé en serio oye pero no sé me ha sorprendido eso esa noticia también a mí mira ya me pusiste pálido yo hasta te puse congrats y no felicitaciones porque y le conté a un amigo porque tengo un amigo que se llama Marcelo que según yo eras tú yo me confundí según yo eras tú y yo lo empecé a seguir y entonces él me cayó a mí pero como él no ponía el perfil según yo estaba hablando contigo exacto entonces después me dijo que él diferente de apellido no era Larín no 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 relajo que se armó pero total que se terminó enamorando de mí hasta el final terminaste teniendo hijos con él pues yo le dije hermano a ver le dije yo porque como aquel ya anda le dije con una española pues hagámosle nosotros aquí ¿no? entonces me dijo sí me decía parece que está sí le dije yo entonces me dijo mira le dije yo a mí me gustaba él le dije pero como si se se aman igual pues le dije no no importa ¿no? voy a cerrar los ojos y pensar que sos él le dije a los malos así dijiste una vez en un en un video dijiste que que cuando una como era la mujer de no sé quién de uno de esos políticos yo creo dijiste que cuando está haciendo el amor está pensando en mí y dije híjole este sí que no tiene filtro jajaja cabal no pero fíjate que está bueno que seas así claro no es que la gente tiene que ser así no hay que andar con tanta onda claro y vos cómo les decís a los hombres cuando te gustan cómo les decís andas con rodeos o al grano a mí la verdad me gusta qué onda así les decís directa no me quiero acostar con me gusta o sea si me cae bien me gusta si te gusto o no si no te gusto pues vale verga si no le gusto pues bueno va cuál es el problema decime somos adultos o no somos niños que hay ay te voy a amar este papelito mira este pregúntame decime si sí o no en los tiempos diantes uno le decía mandame a decir si te gusto o no y te ponían un ticket si le gustabas entonces no yo le puedo preguntar y qué pasa ahí te llamó la atención te gusto alguna cosa así me dice ah sí qué onda pues querías ser amigo o qué onda y te dicen nada yo qué sé lo que quieran decir no perfecto aquí aquí en el chat hay muchos que dicen que si les puedes mandar tu currículo no 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 lo que pasa es que mira yo no conozco se pueden poner Australia pero la cosa es que yo no sé ni en qué estado están yo no conozco ni los nombres yo he visto los nombres y no sé quién es quién entonces por eso me preguntan señorita bonita entonces yo les digo ¿a dónde estás? yo les digo Melbourne entonces pero Melbourne es grande entonces yo puedo estar en un suburbio como yo estoy en Coff yo no sé alguien puede estar en otro suburbio quizás nunca nos hemos visto perfecto bueno muchas gracias oíste por tu llamada no pues si tú me llamaste a mí ah chinga pero que aquí tenía llamadas perdidas tuyas o no y sí pero yo te yo te he escrito yo te he escrito a tu conocimiento prohibido bueno entonces está bien amigas oíste muchas gracias no que pasa yo te traté de llamar pero es que tu teléfono siempre aparece ocupado claro que mucha gente llama aquí fíjate son miles yo sé yo sé pero por eso traté entonces dije no mejor lo dejo porque la está llamando a las personas y dije tal vez le quiero decir ¿leíste mi email o no mi correo o no? no es que son miles los que me caen pero mira aprovecha breve porque hay otras llamadas que vienen aquí dale pues va dale pues muchas gracias bueno cuídate chao chao bueno ahí está amigos las llamadas de todo tipo que nosotros tenemos aquí en la nueva revolución ahí está bueno así son las cosas en la política voy a intentar escribirle a Alejandro Mason es más voy a ver si le escribo ahorita y para que ustedes todos vean realmente y y también quiero decirles a todos que espérenme bueno ya le he escrito a Alejandro Mason así que voy a esperar su respuesta para que nos unamos oigan en una sola como vuelvo a decirlo yo confío en en Alejandro si no no le dijera si me dicen Mason no hombre ni loco pero eso es la parte que yo quiero decirles que yo confío en Ernesto Mason y yo sé que muchos aquí como estoy leyendo en el chat y a través del chat pero yo confío en él y si ustedes confían en mí tomen en cuenta mi palabra si usted quiere si no no pasa nada hasta los que tengo quiero que ustedes me escriban un correo y me digan mira voy a quiero que se lo doné y hagamos una sola unión porque yo creo que es importante que hagamos la unión el amigo de Australia dijo algo muy cierto muy significativo él dijo bueno podemos donar todos un poco un poco un poco sí pero probablemente si unimos ya todo podemos hacer muchísimo más muchísimo más entonces eso es parte de lo que yo creo realmente que podemos llegar a hacer ahorita quiero quiero que ustedes vean es muy 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 gratificante eso porque les digo hay gente que incluso ha roto su alcancía y ha ido a donar dinero para los drones entonces me parece muy bien ya les voy a mostrar algunos funcionarios miren aquí tenemos algunos funcionarios de parte de Alejandro como por ejemplo Minor Hill Minor Hill también ha donado y él creo que es ministro así que también él ha hecho sus donaciones él ya llevaba 13 mil y ahí viene el nombre de las personas que les han donado él lleva ahí un control ahí está gracias Mason será muy bien utilizado por nuestros equipos y al director y ahí lo tienen ustedes entonces Mario Durán de igual manera como son funcionarios ahí él le tiene también plena confianza entonces yo opino y aquí vienen algunos diputados también que han donado Mario Durán por ejemplo asesor bueno Alejandro Mason que es el mismo que también ha donado y Federico Aliker y otros más así que yo opino que si todos nos unimos en este momento podemos hacer muchísimo pero muchísimo es muchísimo así que bueno esto ya habla de otra cosa esto está hablando ministro Rogelio Rivas ya se retracta de dar los mil que prometió ahora se compromete a dos mil así que yo opino que tenemos que unirnos en una sola como los que acaban de entrar ahorita acaban de darse cuenta que yo tengo bloqueado ahorita Paypal y si usted sigue ahorita se me va a ser mucho más difícil sacar el dinero así que amigos esa es mi propuesta de que nos unamos Alejandro Mason y como nueva revolución le entreguemos un poco más de tres mil dólares tres mil cien tres mil doscientos que usted ha visto ahí ahí voy a consultarle y cuando se lo entregue voy a volver a dar los datos y ahí sí voy a enseñarle si el que me permita le voy a enseñar los nombres pero ahorita cada quien el que sabe que me ha donado ha aparecido ahí su cantidad así que eso es lo que quiero decirlos así que amigos me despido de ustedes mi amor beso venga 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 porque tengo que ir a alistar ya a mi hija para llevarla a la escuela mire ahí está toda la gente del Salvador dígale hola hola ¿cómo se dice? dígale ¿cómo es? o la nueva revolución ¿cuál es este canal? de la nueva revolución mire dígale a ellos ¿usted dónde es? ¿usted es de Suecia? ¿o usted es del Salvador? ¿o de dónde es usted? ¿el Salvador? no, no le escuchan ¿de dónde es usted? a ver hable fuerte ¿usted es de Suecia? ¿o usted es del Salvador? ¿de dónde es usted? Salvador ¿de dónde? del Salvador ¿usted es del Salvador? ¿en serio? ¿y cómo se llama el presidente del Salvador? ¿cómo se llama? ¿usted lo conoce? ¿cómo se llama? ¿no se acuerda? te echa ¿no se acuerda? usted siempre me dice va ah pues así se acuerda ella mire ah pues entonces ya no le voy a dar chocolate entonces ni dulce ¿cómo se llama? no ahí dígalo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mayibukele ah ven ven o sea con chocolates y dulces ah sí ya me acordé ¿cómo se llama? mayibukele la mía